No sé si se está hecho el calor. Esa paloma de letras va a haber que... Ya está amenazando. ... quitarle. Bueno, Raúl no se ha enterado. Bueno, esto es una barra que no tiene mucha riga. ... quito... ... o no se puede hacer ya un bocadillo. ... que se puede hacer muchas cosas. ... que no se puede hacer nada. ... jajaja... ... que no se puede hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.